Hola, primeramente me presento. Mi nombre es Jonathan García Bonilla y soy estudiante del posgrado de Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Pertenezco a la generación 2017. El título de mi investigación doctoral es las competencias digitales de los docentes de educación media superior y factores que inciden en su desarrollo. Caso del bachillerato general del centro escolar presidente Gustavo Díaz Ordaz. Mi director de tesis es el doctor Rafael Reyes Chávez y mi codirector de tesis es el doctor César Sánchez Olavarría. La educación a lo largo de la historia siempre ha tenido que adaptarse y adoptar los paradigmas emergentes de acuerdo a las necesidades y demandas de la sociedad. Hoy en día la educación debe de atender a los contextos actuales, necesidades y demandas de la llamada sociedad del conocimiento y de la información. Una sociedad que se encuentra íntimamente relacionada con diversas actividades humanas con el uso de la tecnología. Una sociedad digital que no le es indiferente el contenido multimedia y que está expuesta a constantes estímulos sensoriales, principalmente la memoria auditiva y visual. No es por nada que hoy en día sean de las memorias más estudiadas por investigadores en cuanto a la forma en cómo se aprende a partir de ellas. Por lo tanto, es necesario que las instituciones transformen el paradigma educativo tradicionalista que de cierta manera aún impera dentro de sus esquemas de enseñanza incluyendo la forma en cómo se emplean las TIC. En este sentido, los estudios que se han explorado siguen evidenciando que las herramientas tecnológicas tecnológicas se emplean en su mayoría de forma expositiva, informativa y transmisora de la información. Es decir, que las TIC siguen, han adoptado y han reforzado el modelo tradicional. Continúo a definir el objeto de estudio de la investigación. Principalmente es identificar cuáles son las causas por las que los docentes del Bachillerato General del Centro Escolar aún no han adquirido plenamente el desarrollo de las competencias digitales necesarias para atender a las nuevas generaciones de alumnos considerados nativos digitales, según Prensky en 2001. Ante esta problemática, se plantea la siguiente pregunta general de investigación. ¿Cuál es el nivel de desempeño del docente en la competencia técnico-instrumental, competencia informacional y competencia tecnopedagógica en el Bachillerato del Centro Escolar Presidente Gustavo Díaz Ordaz? La ruta teórica en la que esta investigación se cimienta son tres corrientes. En primera, la cognitivista con la teoría del procesamiento de la información. Esta explica el fenómeno de aprendizaje a partir de la memoria a corto y largo plazo y que regularmente el registro por el que se obtiene información es el visual y auditivo. Recordemos que los nativos digitales están expuestos constantemente a contenido multimedia que estimulan estos registros. En una segunda parte se abordan las teorías del aprendizaje de índole constructivista de Vigovsky como el socioconstructivismo, el aprendizaje basado en descubrimiento de Brunner y el aprendizaje significativo de Ausfeld. De estas teorías emergen metodologías de aprendizaje que retoman bases del constructivismo y que hoy en día se pueden potencializar con ayuda de las TIC. Por ejemplo, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje basados en proyectos colaborativos sin duda es una metodología holística que tiene implícitamente en sus fundamentos bases de estas tres teorías. Y por último, el tercer punto se aborda la teoría conectivista considerada una teoría post-constructivista que retoma bases del constructivismo pero que mira el aprendizaje a través de las tecnologías. Sin duda una teoría contextualizada para la era digital. La síntesis metodológica, la investigación es de tipo mixta. Para el enfoque cuantitativo el diseño es no experimental con corte transversal. El alcance de la investigación llega hasta el nivel correlacional. La recolección y análisis de los datos es a través del software SurveyMonkey. La técnica es encuesta. El instrumento es cuestionario. Para la fase de procesamiento y análisis de los datos. Para el análisis estadístico descriptivo nos apoyamos del software SPSS y en él se realizan frecuencias y pruebas de porcentaje, tablas cruzadas, medidas de tendencia central y de dispersión. Para el análisis estadístico inferencial se utiliza análisis de la varianza ANOVA, correlación R de Pearson y T de Student. La población total de estudios son 32 docentes activos en el bachillerato. Para la fase cualitativa en la etapa de recolección y análisis de los datos, tenemos que la técnica cualitativa es entrevista semiestructurada. El instrumento para realizar la entrevista es guía temática en el cual se buscan conocer las percepciones del docente ante la disponibilidad de los recursos TIC, la gestión directiva para integrar las TIC y la motivación y ansiedad que les genera el utilizar las TIC. Para el procesamiento y análisis de los datos, tenemos que utilizaremos el análisis de contenido del discurso, en el cual se simplifica la información, se agrupan o asocian las categorías, se condensan estas categorías y finalmente esto sirve para generar matrices de concurrencias y mapas de redes semánticas a través del software MaxQDA para finalmente interpretar los hallazgos. La retribución social que pretende esta investigación es contribuir al desarrollo educativo de una comunidad escolar en particular. En este sentido es establecer una propuesta contextualizada a las necesidades del profesorado del Bachillerato General del Centro Escolar Gustavo Díaz Ordaz y generar una serie de estrategias y recomendaciones que promuevan las bondades y potencialidades que tienen las TIC para optimizar las diversas labores que el docente tiene dentro de su centro educativo. Gracias por su atención.